El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer esta barba paso a paso familia Así que vamos a empezar utilizando lo que es nuestra trimmer y vamos a marcar nuestra primera línea De esta manera como ustedes lo están observando familia Luego vamos a pasar la shaver para limpiar toda esta área No te preocupes si la línea está muy debajo ok Vamos a hacer una barba sombreada Luego vamos a utilizar lo que es la máquina totalmente en cero Palanca abierta, un dedito abajo ok Un dedito debajo Vamos a ir subiendo la palanca y vamos a eliminar la línea que les estoy señalando Ok, vamos a ir subiendo la palanca poco a poco hasta que ya esta línea esté totalmente eliminada Si se dan cuenta ya se ha ido desvaneciendo esta línea Pero queda una pequeña línea y esta línea la vamos a borrar con lo que es la trimmer ok Con la trimmer la vamos a terminar de eliminar familia Luego vamos a utilizar lo que es la número uno y medio Como se pueden dar cuenta y vamos a empezar a desvanecer con esta guía Esta es una guía bastante alta lo vamos a hacer con esta guía para que vayamos creando lo que es ese desvanecido Bastante oscuro ok por eso estoy utilizando esta guía para luego proceder a utilizar lo que es la número uno familia la número uno Como ustedes lo están viendo ahí en donde pasamos lo que fue la cero media vamos a pasar a la número uno para eliminar esa línea que se ve ahí Vamos a ir subiendo la palanca poco a poco como siempre les digo No hay que desesperarnos para hacer una buena barba ok Tenemos que hacer la cosa con tranquilidad con calma para lograr algo muy bueno con esta barba Ya que nuestro modelo pues tiene bastante tupida esa barba ok Ahora vamos a seguir desvaneciendo en la parte que se ve el bulto de cabello Con la 0.5 palanca abierta De igual forma vamos a ir subiendo la palanca LILU by LILU hasta que esté totalmente cerrada Yo creo que cuando ya esté totalmente cerrada se va a desvanecer esta línea En caso tal que no se desvanezca vamos a utilizar la 0 palanca abierta Aquí se ve bastante desvanecida pero le falta solo un poco así que vamos a utilizar la máquina en 0 palanca abierta Y vamos a seguir en el mismo lugar ahí en donde se ve ese volumen de cabello Luego que hayamos terminado esa parte vamos a pasarnos por la parte de abajo Y le vamos a pedir a nuestro cliente que alce un poco el cuello Solo un poco y vamos a marcar esa línea de abajo de esta manera En forma como curva ok Tratemos de definir esta parte de la barba muy bien Ya que esto es lo que le da ese flow, ese estilo a que el cliente se vea mucho mejor Luego vamos a retirar todo ese cabello que quedó, todo ese exceso de cabello Lo vamos a retirar con el trimmer Y para no maltratar la piel pues a usted le va a pasar lo que es la shaver ok En la parte de abajo, la shaver para no maltratar la piel Luego vamos a utilizar la número 2 en esa parte oscura de la barba Vamos a peinarla, mi modelo en este caso solo fue como una marcación de la barba Lo que él me pidió prácticamente no me pidió un corte sino solo la marcación Yo le hice la barba y le hice los kobe ok Ahí le retiré los bigotes, a él no le gusta que le queden los bigotes pues se lo retiré Y ya empiezo como a marcar Estoy aplicando solo un poco de agua, luego un poco de papel carbón Para empezar a definir lo que es la barba ok ¿Por qué aplico papel carbón? Es porque, o sea me siento cómodo a la hora de marcar con la cuchilla Me siento más cómodo Y solo aplico un poquito, no quiero aplicar bastante ya que quiero que sea bastante natural Utilizando la navaja de Coachella Fresh Voy a ir retirando solo un poco lo que es el exceso de cabello Para empezar a definir lo que es la barba ok Es la querida curvita, como que se saliera un poco hacia afuera Eso fue lo que hice Aquí fui bastante delicado ya que no quería que mi cliente tuviera ninguna fisura ni nada de eso ok Fui bastante delicado Otra cosa que les digo, solo lo marco con agua No me gusta utilizar shaving gel ya que el shaving gel tiende a ser bastante baboso o resbaladizo A la hora de pasar la navaja y a veces dejo una barba más alta que la otra Es porque se me pasa la cuchilla ok Entonces eso me quita mucho más trabajo Me gusta ser más preciso con lo que es con lo que es el agua Aquí solo en la parte, en esta parte de arriba de la barba Ustedes se dan cuenta que estoy marcando con una línea recta Una línea recta la estoy marcando para luego conectar con la parte Con la parte que les voy a señalar aquí Con esta parte aquí Pero que no se vea mucho Ya que quiero que lo que más sobresalga sea el desvanecido de la barba ok Estoy repasando lo que es Bastante, bastantes veces en el mismo lugar la cuchilla Para que me quede limpio el trazo que estoy haciendo aquí a mi modelo o a mi cliente en este caso Si se dan cuenta la barba está quedando totalmente al natural prácticamente Y yo sigo repasándola ¿Por qué? Porque cuando tú pasas la brocha como para limpiar Ahí tú ves unos defectos Unos defectos Y tienes que corregirlo Acá en esta parte de la curva Para no maltratarlo con la navaja O no irme directo con la navaja Y cortarlo o generar alguna fisura Pues lo marqué con la máquina Y luego le apliqué un poquito de agua nuevamente Y papel carbón En ocasiones cuando estamos marcando la barba La cuchilla tiende a perder el filo muy rápido Familia Así que tengan varias cuchillas a su disposición Para marcar una barba ok Ya que el cliente cuando se siente que la cuchilla no quiere cortar más Pues es bastante incómodo Porque le duele en el rostro ok Cuando le pasamos la navaja Así que tengamos eso muy presente Familia Agradecido con todos los que me apoyan Mil bendiciones Espero que este video tutorial les haya servido a todos Familia A todos Agradecido con toda Latinoamérica entera Con todas las personas que me apoyan Mil bendiciones familia Los amo a todos Los amo a todos Y ya saben familia Este es el resultado de la barba Espero y sea de su agrado Espero que este video tutorial les haya servido mucho A todos Y bendiciones Agradecido con todos Parceros